Luce la esberta mañana, corona de chimeneas, blanque y azul por el aire, por el aire azul y negra. Y a donde la luna de espuma fluyen dormidas las sendas. Tres veces murió de frío el grito de la sirena. Y en la estación de los sueños el tren de la mina espera. Trabajadores temprano, decirle al que no lo crea, que me habéis visto en el alba, minero de las estrellas. Buenas tardes y bienvenidos a la Sociedad Círculo Comercial. En esta soleada mediodía del sofocante Agosto Nervense, en el que nos reunimos aquí, una vez más, expectante, por contemplar que nos trae esta nueva cita con esas inquietudes culturales que tanto afloran por las calles de este singular poblado minero, que no encontró mejor forma para huir de su cruento destino que adentrarse una y otra vez en esos angostos caminos que acaban desembocando en esas facetas artísticas que tanto nos identifican. He querido comenzar esta intervención el día en que esta noble villa cumple 134 años, con unos versos de Minero de Estrellas, obra cumple de la literatura nervense. Una literatura y una cultura local que hoy vive en uno de sus mejores momentos, tanto por la proliferación de pintores, músicos y escritores, como por la calidad de una vanguardia artística empeñada en mantener en su justa altura ese listón cultural que tan orgullosamente custodiamos. Para corroborar esta afirmación, siguiendo con la literatura e intentando constatar ese brillante momento, podría haber traído a este acto, algunos preciosos relatos de Julián Granado, un puñado de los sensibles versos de Rosa Fernández o cualquiera de los magistrales artículos de Natalio Blanco. Sin embargo, déjenme, aprovechando su respetuoso silencio, que le susurre bajito, casi al oído, unos párrafos de mi apreciado y admirado Francisco Pérez Gil, de Manuela, para mí su mejor obra. Dice así, Es verdad que con el tiempo, con el tiempo, hombre, todo se va y se olvida el cariño, se olvidan las voces y las palabras de la gente que te quiere y te dice bajito, No vuelvas tarde, por favor, no cojas frío. Es verdad, pero a veces no. A veces, después de más de 50 años, uno recuerda que un día alguien te acarició mientras cantaba, que dijo te traeré perlitas de lluvia de un país donde no existe la lluvia. Y aquella frase aún puede darte cobijo en los largos inviernos de la vejez. Uno puede acurrucarse en ella y alimentar una humilde esperanza. En esta tesitura, tras evocar las injustas reivindicaciones de Morón, abrazados a la dulce melancolía de Pérez Gil y centrándonos en el acto que nos ocupa, es preciso reivindicar que desde hace unos años viene siendo común en este centenario casino que reservemos la fecha del 7 de agosto para inaugurar la principal exposición de nuestro calendario cultural. Para que adornemos las paredes de nuestros mejores salones con las obras más destacadas que salen de las virtuosas manos de nuestros mejores artistas. Que nadie lo dude. Es nuestra manera de contribuir una vez más a convertir el mercantil en uno de los principales exponentes de las inquietudes culturales nervense, persistiendo en poner en valor una condición cultural que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir. Se trata, pretendemos, perseguimos a toda costa mantener el compromiso que estas sociedades culturales nervense han tenido desde tiempo casi memoriales con las distintas facetas artísticas que se desarrollan en nuestra tierra. Afrontamos este reto intentando que permanezcan en el tiempo aquellas jornadas en las que la gente de este pueblo, como hoy, se reunía expectante en torno a las inquietudes culturales de algunos de sus vecinos, persistiendo en que una de las principales causas fundacionales de estas entidades era, es y debe seguir siendo pregonar a los cuatro vientos el enorme caudal ilustrativo que se respira en una ciudad eterno paradigma de la justicia, la lucha y la libertad que por implicación histórica no tenía más remedio que erigirse en la orilla izquierda del tinto. Déjenme que les diga que desde este casino conocido como el mercantil porque así lo quisieron los hombres y las mujeres de esta tierra no encontramos mejor forma de contribuir a la exaltación de esta distinguida villa que dedicar este día a mostrar algunas de las obras de nuestros mejores pinceles. En esa línea, hoy 7 de agosto de 2019, presentamos una exposición de dos pintores nervenses que han mostrado sus obras por varias salas sin que hasta ahora lo hubiesen hecho en su tierra. Se trata de Juan Reyes y Rafael Santiago. Acompáñenme, aunque solo sea durante unos párrafos, a conocerlos un poco. A pesar de haber nacido en la Nava perdón, a pesar de haber nacido en la Nava los primeros recuerdos de Juan Reyes Florido son los del llano de la Fuente Tomé donde jugaba de crío cada vez que salía de sumir de casa de la bulliciosa barriada de San José Obrero. Recuerda que siempre le gustó pintar y que ya don Carlos, su maestro en la escuela le encargó varios dibujos para trabajos especiales del colegio al ver las enormes cualidades que atesoraba. Sin embargo, aquellas delicadas maneras quedaron durante muchos años en el más absoluto de los olvidos. En una época en que la urgencia era trabajar cuanto antes para contribuir a la economía familiar los pinceles estaban obligados a permanecer en un discreto segundo plano. Estudió en Nerva, Riotinto y posteriormente en Huerva momentos en que debe interrumpir su formación para hacer el servicio militar. Durante aquellos inolvidables años vienen a su memoria nombres como los de Rafael Mayorga Octavio Árvarez, Francisco Muñiz Maricarmen Camacho, Aurora Bordallo, Manuel Santos o Esmeralda Modesto y tantos otros que a base de años y cariño acabarían convirtiéndose en parte de su familia. Durante su etapa en el ejercicio se saca todos los carnets de conducir y comienza a trabajar de chofer de autobuses de la empresa Casal. Posteriormente montaría un negocio de Cormenas que saldría fatal. A consecuencia de aquel fracaso cae en una pequeña depresión que se ve agravada por el fallecimiento de un familiar aquejado del síndrome del norte y de las terribles experiencias que vivieron los guardias civiles en el País Vasco durante la década de los ochenta. Es justo en ese momento cuando retoma la pintura usada como terapia, como tabla de salvación ante la permanente zozobra a la que le tenía abocado su mente. Se traslada a Aracena visita los mejores museos queda prendado en el Prado y sobre todo conoce a dos personas que resultarían fundamentales en su vida la condesa de Foz y Pierre de Laszlo que acabarían convirtiéndose en sus mecenas. Mientras Pierre le ayudaba a perfeccionar su técnica en su taller de castaño y roblero Blanca Foz le abre de par en par las mejores salas de muestras de Marbella donde expone varias veces con muchísimo éxito en sonadas inauguraciones a las que asisten personalidades como los varones de Thyssen o Jaime de Mora y Aragón. Después vendría su etapa bohemia de trotamundo en la que en compañía de su inseparable pie recorren pintando Tailandia, India, Jordania, Marruecos cualquier parte del mundo que les ofreciera inspiración. Los cuadros de aquellos viajes eran vendidos posteriormente en la City londinense. Pero sucede que sintió la necesidad de volver a su tierra y con sus ahorros se compró una finca en Aracena en la que aplicaba a adinerados ingleses su técnica sanadora basada en esas pinceladas que tanto le habían ayudado en su vida. Escribió varios libros donde explicaba sus métodos terapéuticos con la pintura y de hace unos años está instalado en Ayamonte, ciudad natal de su padre donde trabaja en cuestiones medioambientales mientras de vez en cuando vuelve a la paleta y pinta algunos cuadros. Si Juan llegó a Nerva de Celanaba, Rafael llegó a estas calles de las tierras llanas dejando atrás su paterna natal. Con apenas dos años se instala en una Nerva bulliciosa muy distinta a la actual pues sus padres decidieron que este era el lugar perfecto para montar la legendaria fábrica de gaseosas valles. Uno de los proyectos empresariales nervenses más recordados y queridos pues durante años nuestras casas se vieron inundadas de delicioso refresco envasado en esas preciosas botellas adornadas con la garza real principal estandarte de nuestro oscuro de árdico. En su época de estudios en Nerva coincide con toda una pléyade de profesores que acabarían marcando una época en la enseñanza local don Antonio Pepe Bermúdez Manuel Carrasco o la mismísima Teresa Ducló ya en el instituto. Durante aquellos veranos mientras recibía clases particulares de matemáticas de Isaterre Domínguez tiene el primer contacto con la pintura pues de la mano del mismísimo Mario León se adentra en la acuarela posteriormente vendrían las clases de carboncillo con Evaristo Márquez y las de dibujo con Teresa Ducló clases magistrales de las que ha llegado a aseverar que mientras de Mario aprendió en los color de Evaristo perfeccionó el dibujo y de Teresa adquirió ese trazo tan fluido y característico. Después estudiaría filosofía decantándose por la especialidad de psicología carrera que obtiene brillantemente para inmediatamente ponerse a trabajar sobre el terreno primero en Paterna y más tarde en Nerva y Aracena. Posteriormente en 1988 deja la estabilidad de su trabajo en la sierra para arriesgarse buscando perfeccionar sus conocimientos en un trabajo temporal en Barcelona. Allí acaba obteniendo su plaza al ser el número uno de más de 400 concurrentes. Desde entonces trabaja de psicólogo en asuntos sociales del asuntamiento de la ciudad condado. En lo que a sus trabajos pictóricos se refiere podríamos decir que estos siempre fluyeron por racha alternando momentos en los que no pintaba con otros periodos en los que no puede parar de hacerlo costándole incluso conciliar el sueño y teniendo que levantarse de madrugada para acometer alguna obra. Actualmente vive en Barcelona donde expone algunas de sus colecciones. Asegura Vicent Van Gogh que soñaba con pintar para después pintar sus sueños. Tanto en Rafael como en Juan hay mucho de eso. Ambos nos presentan hoy dos trabajos distintos pero a la vez apasionantes. Mientras Juan nos trae un recorrido vital por su trayectoria pictórica expresada en diez obras que abarcan desde sus primeros trabajos hasta su plenitud, Rafael nos muestra 21 de sus últimas composiciones, unos cuadros minuciosamente elaborados desde los recuerdos de unos paisajes que habitan para siempre en su memoria. Estoy seguro sin el más mínimo temor a equivocarme que esta es una exposición muy especial para Rafael y Juan para Juan y Rafael y es que al fin y al cabo nos encontramos ante dos nervenses en tránsito que tarde o temprano tenían que regresar a estas calles a la Nerva que fue testigo de sus primeros pasos y que hoy los acoge como los magníficos pintores que son. Solo me queda agradecerles a ambos que hayan elegido la Sociedad Círculo Comercial para su muestra en Nerva desde hoy esta es vuestra casa. Gracias. Muchísimas gracias. Paso la palabra. Buenas tardes. Yo quería empezar diciendo ciudadanos nervenses y ya sos que aquí la frase que dijo Tarradellas cuando volvió del exilio en el setenta y tanto el setenta y siete. Pues lo mismo porque yo no soy de Nerva tampoco soy pintor pero estoy aquí en una exposición a la cual me enredó este señor que ha hablado antes que ni siquiera la conocía cuando me lo propuso y con una serie de cuadros que he elaborado es proceso para esta muestra. Sinceramente cuando me lo ofreció el año pasado directamente dije que no que no quería exponer que no podía exponer yo siempre he pintado pero he pintado en un formato A4 o sea en folio algún cuadro más grande pero poco más y he utilizado técnicas nada habituales porque la acuarela que me enseñó efectivamente Mario León en el año sesenta y siete creo antes de casarse y de irse a París he utilizado mucho la acuarela porque me parecía un recurso sencillo rápido si te equivocas te equivocas y no hay otra y si no pues lo continúas aunque a veces he utilizado la acuarela como si fuese óleo en estos cuadros que he presentado aquí realmente he utilizado no he utilizado pintura habitual los he pintado con cúrcuma los he pintado con caldo de remolacha con vino tinto o sea con reducción de vino tinto le he puesto azufre le he puesto cal mucha cal también y tiza tiza de color luego les he puesto látex en algún caso se me iba el cuadro al traste pero en otros pues permanecía le daba al menos podía fijar aquello que estaba que estaba haciendo y os tengo que decir que de verdad el pintar cuando me propuse hacerlo y dije ya que sí que fue realmente hace dos meses escasamente pues me puse a pintar los cuadros que tenía en la cabeza me negué por completo a mirar ninguna a tener ninguna referencia cosa que es lo más normal en la época en la que vivimos cada vez que no sabemos algo acudimos al móvil miramos y rápidamente nos salen todas las imágenes y toda la información del mundo yo no lo quise hacer ni lo hice pinté las cosas tal como las tengo en la cabeza el pozo rotilio se me resistió un poco pero al final lo pinté no sé si era así o no pero en mi cabeza era eso era un autobús con unas ventanas grandísimas azules y un y un pozo que era en mi recuerdo plateado con cuatro patas que parecían cuatro elefantes o patas de elefante y y un y una reja en medio esto es lo que he pintado yo no sé si el pozo rotilio era o no era así pero para mí era ese y estaba ahí estaba el cementerio por una parte estaba el nacimiento del tinto por la otra estaba el cerro colorado tocando o muriendo casi ahí al lado y el cerro el cerro colorado por ejemplo también cuando lo pinto es que para mí tiene esa forma y cada vez que lo puedo dibujar mil veces que siempre lo lo dibujo igual un poco como de manera obsesiva como le pasaba aquel de encuentros en la tercera fase que siempre estaba con la con aquella pintando aquella montaña que finalmente era donde le aparecían los extraterrestres pues lo mismo me pasa con el cerro colorado o con la corta yo la corta no he mirado hay miles de fotos hay miles de cuadros super buenos cuadros pero si habéis visto lo que yo he pintado para mí la corta son unos trazos que son los escalones de la corta y que representan una profundidad de excavar la tierra hacia las entrañas pero me da igual que el escalón sea así o asado pero es un gran cráter y puedo pintar en un momento 15 cortas atalaya y que para mí sí que lo son no sé si después alguien que lo ve yo creo que sí que reflejan lo que me sale sino que es eso la profundidad del el más sorprendente de todos los que los que expongo es el de la chimenea pirita porque realmente salió como salió como de la tabla una tabla que encontré en la calle y y que empecé a pintar el tinto y la chimenea salió sola salió salió ya sola y cuando salió realmente me volvió me volvió el sabor dulzón del del azufre de la chimenea porque yo la vi en funcionamiento y cuando funcionaba había un un el paladar se te llenaba de esa cosa de azufre claro de esa cosa pegajosa dulzona y y ha sido de los que menos retoques he dado porque bueno de los que los que más cosas tienen que tiene de verdad viene hasta azufre o sea ese cuadro tiene todo ahí pegado y creo que me ha salido un cuadro bonito lo tengo que decir yo pero lo digo porque lo creo lo pienso así el resto son paisajes que que están también en mi cabeza quizás son más bien de últimos de última temporada dado que tanto para la corta como para el cerro colorado he usado este formato en tablas de parquet tiradas a la basura pero tablas de parquet que me parecía un formato apaisado que era el que me proporcionaba la suficiente medida como para reflejar la dimensión del cerro o la dimensión de la corta y el resto lo he hecho igual solo que si lo veis son paisajes absolutamente distintos ¿no? con el trigo en primer plano y desde una perspectiva un poco complicada paisajes que que están en mi cabeza y que han estado en mi vida hay muchos más paisajes que están en mi vida que no los he podido ni he tenido tiempo de hacerlo había uno de la barceloneta pero que el señor José Luis rompió antes de ponerlo y que desgraciadamente no se podrá ver pero que la barceloneta en Barcelona es también uno de mis paisajes recurrentes igual que Aracena me pasé cuatro años en Aracena que desde el dormitorio desde mi cama lo que veía era el castillo de los templarios en lo alto del cerro donde está la gruta y es un paisaje que no hace falta que lo mire en ningún sitio para saber cómo es y cómo y cómo se puede transmitir dónde está y cómo es y poco más insisto yo no soy pintor he pintado sí toda mi vida desde Mario León que con yo tenía seis años o siete años escasos me dio clases de acuarela con Evaristo tuve la oportunidad de aprender el carbón y dibujé cientos de mineros pero no el minero que está en Río Tinto sino el minero un minero que no he conseguido ver realmente dónde está esa estatua pero creo que existe un minero que hizo era enorme y representaba a un minero tras una explosión en la mina entonces estaba así y esto lo dibujé todo un verano entero se me iba poniendo en distintas posiciones lo que dibujaba el natural de la obra que estaba en barro y después pues en el Instituto Teresa Duclos gran pintora todavía viva que junto con Carmen Lafonso son las dos pintoras sevillanas por excelencia y ella sí que me enseñó de alguna manera algo que no he olvidado que es el tener el trazo firme y decidido o sea no si quieres utilizar la brocha o el lápiz o lo que sea no se puede andar minuciosamente queriendo o sea una línea si es curva o es recta tienes que hacerla del tirón o sea con el trazo limpio y firme y nada más no después pues sí he estado muy interesado por la pintura y por las artes en general he escrito poesía y he trabajado mucho mucho como psicólogo muchísimo todavía sigo haciéndolo y no sé qué deciros más que que no podáis saber porque los que estáis aquí casi sois familia ahora me acordaba cuando he visto a Camacho que lo estoy renombrando y recordándolo Manolo Gamacho su hermano que me dio clases de griego y daba unas clases tan bonitas tan bonitas y tan buenas que a mí no se me han olvidado nunca porque explicaba el tránsito de cómo pasaban las palabras desde el sánscrito al griego del griego al latín del latín al castellano y lo hacían con unas reglas matemáticas que al final me hizo capaz de tanto al revés como al derecho podía aplicar todas las fórmulas saber qué palabra era la que iba a resultar o la palabra resultante podía hacerlo al revés y ver qué palabra era la que de donde había salido del sánscrito eso la verdad es una cosa que se le agradeceré a mi vida porque esto es un es un tema con el lenguaje el lenguaje también es una cosa muy sorprendente la pintura lo es pero el lenguaje o sea la forma en la que es la forma en la que tú tienes que expresar tu forma de pensar tu pensamiento entonces es algo a mí me fascina me fascina tanto como me fascina la pintura no soy pintor no soy escritor no soy de Nerva pero aquí estoy para todos ustedes gracias buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas en primer lugar agradecer a José Luis su invitación en segundo lugar felicitar de antemano a los artistas y aunque no se considere en este caso artista para nosotros si lo eres y en este caso pues un poquito de Nerva también también te consideramos agosto es cultura en Nerva y como ha dicho José Luis en sus palabras de presentación ojalá el día 7 día de la villa fuera esos años de antaño que todo el mundo recuerda y algunos no los conocemos pero que era expectante por los nervenses para conocer la presentación de gente en sus cuadros en sus obras y hoy aunque no sea multitudinaria la existencia si tengo que decir que el mes de agosto en Nerva es cultura el mercantil hace su apuesta un día tan importante como es hoy y esperemos que año tras año lo siga haciendo y si comenzamos desde el comienzo del paseo y vamos avanzando veremos que podemos hacer un recorrido cultural que otros pueblos podrían envidiar tenemos aquí como hemos dicho hoy la presentación también tenemos en el centro una exposición que se inauguró hace unos días también tenemos en el museo otra exposición de un personaje que todos conocemos y que hemos conocido a través del Nerva Pepe el pintor y ayer también se inauguró una nueva exposición en la Cerve con lo que podemos decir que Nerva es cultura que agosto es un mes no solamente de ocio es también para conocer todos los artistas que tenemos y dar la bienvenida a aquellos que se fueron y nos impregnan y nos trasladan sus sentimientos a través como tú has dicho en este caso de la pintura otros a través de las palabras y cada uno desde una manera diferente agradecer a todos los que estáis aquí que disfrutéis de la exposición os invito a que hagáis ese recorrido cultural por todo el paseo y en la noche blanca de la cultura que es el 14 también conozcáis otra expresión artística a través de música gastronomía y todas las actividades que se realizarán en esa noche muchas gracias pues bien vamos a ir finalizando porque lo importante entiendo yo es ver la obra que nos presenta hoy Rafael y Juan más que lo que al final digamos o no digamos aquí pero yo si me gustaría en primer lugar felicitar a todos los nervenses por el 134 aniversario de la villa de Nerva hoy hace concretamente esos 134 años que una serie de hombres y mujeres de este pueblo de la aldea de Santa María del Río Tinto de la aldea del Ventoso y los establecimientos mineros de la Chaparrita y Peña de Hierro consiguieron tener identidad propia y denominarse como hoy nos denominamos Nerva el único pueblo en el mundo que lleva nombre de emperador y eso aunque parezcan cosas que no que no tienen mucha importancia pero al final nos marcan nos marcan como nos marcan los paisajes porque Rafael ha dicho que no es de aquí pero al final Rafael lo que más recuerda en su mente lo que nos ha dicho que ha pintado son la verdad las señas de identidad de nuestra comarca y de nuestro pueblo es el Cerro Colorado es la Corta Atalaya es el Pozo de Rotilio Martínez es decir los símbolos que al final nos identifican como pueblo los que nos dan esa identidad como ha dicho también como el lenguaje tú que vives hace bastantes años en Cataluña pues me imagino que estarás viviendo allí de primera mano porque esas señas de identidad al final marcan a todos y hacen que se sientan por lo menos singulares con respecto a los demás y esa singularidad nuestra pues hace que hayamos tenido pues una nómina de artista de destacado renombre al cual algunos hoy como a Mario León a título opóstumo lo vamos a declarar hijo predilecto como hemos tenido también hijo predilecto a Javier Periane o a la madre Luisa el año pasado o los galardones de Torre de Nerva que casi siempre casi siempre recaen en alguien que esté cercano al mundo de la cultura y del arte y esas cosas que se quedan en la mente pues al final pues son las que de verdad te marcan tu personalidad y al final de donde eres nosotros si te consideramos que algo de arte si tienes y por supuesto mucho de Nerva también porque al final has vivido aquí gran parte también de tu vida de los años que al final son los que más uno recuerda y te voy a decir que el minero existe y te voy a decir dónde está el minero está en Juan Gallego una aldea del Madroño en un chalé que era de la familia de Baristo Márquez pues está allí en el patio ese minero que tú recuerdas cayéndole encima la galería minera después de una explosión así que bueno espero que por lo menos esa idea que tú tenías en la mente que no sabías si era cierta o no pues que sepas que lo es y que sepa que existe y que sepa que está allí así que poco más a Juan yo lo recuerdo de cuando la época de conductor de autobuses después la verdad es que no le he vuelto a seguir la pista como has hecho tú yo recuerdo creo que tú eres la hermana que recuerdo ahora al verte al principio pero al verte y hablar recuerdo que eras la hermana y que bueno pues que sintamos y disfrutemos la obra de estos dos artistas ahora en este día que es el más importante institucionalmente hablando de nuestro pueblo así que muchas gracias muchas gracias por la invitación por supuesto te digo como Lola que sigas apostando que sigáis apostando por la cultura en nuestro pueblo porque esa de verdad es la la seña de identidad más importante que nos caracteriza muchas gracias a todos buenas tardes y pasamos a ver la exposición aplausos ya vamos a ver gracias